Mi devocional hoy, viernes. Creamos en el Dios vivo e invisible. En la Carta a los Hebreos, capítulo 11, el verso 27, dice Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Y su voz me guía con puñes pinos. Mi devocional hoy. Este versículo se refiere a la historia de Moisés cuando decidió dejar Egipto y guiar al pueblo de Israel hacia la libertad. Los ojos puestos en el invisible significa tener fe en Dios a pesar de no verlo físicamente. El secreto de Moisés fue confiar en Dios y en su promesa de libertad para su pueblo, aunque no podía ver a Dios de la misma manera en que vemos a las personas o cosas en el mundo físico. Él no temió la ira del faraón, el poderoso gobernante de Egipto, porque confiaba en Dios. Hoy todos enfrentamos desafíos y miedos, pero este versículo nos anima a confiar en Dios y a superar nuestros temores, sabiendo que Él está con nosotros. Moisés perseveró en su misión de liderar al pueblo de Israel hacia la libertad, a pesar de las dificultades y obstáculos en su camino. En las pruebas de la vida, aprendemos de Moisés a seguir adelante con perseverancia, confiando en la guía y el poder de Dios. Él actuó con base a la promesa de Dios. Confiemos también en sus promesas porque Él es fiel y siempre cumple. Las promesas de Dios son sólidas, permanentes y reales en comparación con las cosas materiales y temporales de este mundo. Moisés percibía la presencia de Dios y vivía en la certeza del Dios que lo ve. Basamos nuestra confianza en lo que Dios ha prometido y aunque las circunstancias nos hagan dudar o temer, sin embargo, la fe nos mantiene firmes porque Dios es fiel y su presencia es verdadera. Aprendamos a mirar al cielo y a confiar en el Dios poderoso y eterno. Miremos más allá de las circunstancias aparentes y mejor centrémonos en Dios. Significa confiar en la dirección divina incluso cuando no podemos ver claramente cómo se desarrollarán las cosas. Aquellos que tienen fe son capaces de confiar y de estar seguros de que Dios actuará en sus vidas. Moisés es un ejemplo poderoso de alguien que confió en Dios, superando el miedo y la adversidad. Para comprender mejor Hebreos 11.27, es útil conocer el contexto más amplio en el que se encuentra. Hebreos 11 es conocido como el capítulo de la fe y destaca a varios personajes del Antiguo Testamento que demostraron una fe inquebrantable en Dios en medio de circunstancias difíciles. Estos personajes son ejemplos de cómo la fe puede transformar vidas y permitir que las personas actúen según la voluntad de Dios. En el verso 27 de nuestro devocional de hoy, el autor de Hebreos se centra en Moisés, el líder de los israelitas en su éxodo de Egipto hacia la tierra prometida. Moisés enfrentó muchas dificultades y desafíos a lo largo de su vida. Y el versículo 27 se refiere específicamente a un momento crucial en su vida, su decisión de dejar Egipto y liderar al pueblo de Israel hacia la libertad. Los israelitas habían estado esclavizados en Egipto durante generaciones y Moisés fue llamado por Dios para liberarlos de esta opresión. Él no temió la ira del faraón y perseveró en su misión porque vio al invisible, que era más grande que su opresor. Tenía una fe profunda y confiaba en Dios a pesar de no verlo físicamente. La fe no siempre sigue la lógica o la evidencia tangible. A menudo implica creer en lo invisible, confiando en la convicción profunda de que Dios está presente y actúa en nuestras vidas, aunque no lo veamos con nuestros ojos. La fe se basa en una convicción interna y profunda que llena nuestro ser. Es una creencia arraigada en el corazón y la mente que va más allá de la simple observación física. Nos permite esperar en lo que Dios hará en el futuro, incluso cuando las circunstancias actuales sean inciertas o desafiantes. Pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Andamos por fe, no por vista. Nos basamos en la fe en Dios y sus promesas, en lugar de depender únicamente de lo que vemos en el mundo material y tangible. Aunque no podamos ver a Dios con nuestros ojos, tengamos la certeza de que llegará el día en que lo veremos cara a cara. Esta promesa nos da una esperanza y una confianza sólida en nuestra vida de fe que nos da la convicción de que Dios está presente y que está obrando a nuestro favor. Él es el Rey eterno, el invisible que nunca muere. Solamente Él es Dios. Tengamos la conciencia de que Dios nos observa en cada paso de nuestro camino de fe, que está al tanto de nuestras acciones externas y que también escudriña nuestros corazones y conoce nuestros pensamientos más profundos. Esto no debería asustarnos, más bien debería inspirarnos a vivir una vida íntegra y sincera. Inclina tu rostro y oremos juntos. Amado Señor, agradezco tu presencia constante en mi vida. Te pido que me ayudes a tener la certeza de que en cada paso que doy y en cada decisión estás a mi lado. No te veo con mis ojos físicos, pero anhelo percibirte con mi espíritu y sentirte en cada momento. Quiero verte en la sabiduría con la que me guías, en el poder con el que me cuidas y en tus promesas que se cumplen fielmente. Tus abrazos invisibles llenan mi alma de paz y consuelo, recordando que no estoy solo en este viaje. Ayúdame a caminar con la seguridad de que tú estás a mi lado, incluso cuando eres invisible a mis ojos. Que mi fe se fortalezca no en lo que veo, sino en la certeza de que existes y que respaldas tu palabra en mi vida. En cada desafío y en cada alegría, permíteme experimentar tu presencia de una manera más profunda. Gracias Señor por ser el Dios que ve lo invisible y que guía mis pasos con amor y cuidado. Nadie te ha visto y sin embargo continúan existiendo con plenitud de vida. Anhelo profundamente sentir tu presencia en mi vida y escuchar tu voz en medio del silencio. Creo que existe el aire que sostiene la vida sin que podamos verlo. También creo en ti, el Dios que creó el universo y todo lo que lo contiene. Eres el Señor del cielo y de la tierra. No habitas en templos hechos por manos humanas. Eres quien da aliento a toda la creación y el que puede satisfacer cada una de mis necesidades. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en Él. Ya que es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por hombres y las manos humanas no pueden servirlo porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. De un solo hombre creaste todas las naciones de la tierra y sus atributos invisibles se revelan claramente a través de la creación. No hay lugar secreto donde pueda esconderme de tu presencia ya que estás en todas partes, en el cielo y en la tierra. Señor, no tengo dudas sobre quién eres ni de tu poder ilimitado. Ante la adversidad, mi corazón confía en lo que harás a mi favor. Tú estás obrando en todo momento, incluso cuando no puedo verte. Mi fe en ti, oh Dios, es mi ancla en medio de las tormentas de la vida. Gracias por ser el Dios invisible y poderoso que siempre está a mi lado. Gracias por cuidarme con tu amor infinito. En el nombre de Jesús, amén y amén. Queridos hermanos y amigos, depositen su fe en el Dios del cielo, aquel que es invisible a sus ojos, pero cuya presencia y amor son palpables. Es desafiante creer en algo que no puedes ver, pero precisamente así es cuando su fe se fortalece. El aire que respiran no lo ven, pero saben que está ahí sosteniendo sus vidas. Del mismo modo, Dios, el creador del universo, está presente en cada detalle que viven. Él es el aliento que da vida a sus sueños y esperanzas y el refugio en medio de las tormentas. No necesitan ver a Dios para sentir su amor y experimentar su gracia, porque en momentos de soledad, Él es su compañía. En la oscuridad, Él es su luz. En la debilidad, Él es su fortaleza. Él está en todas partes y su amor es inmutable y eterno. Para finalizar, quiero decirte que si este mensaje ha tocado tu alma o te ha brindado un poco de luz en tu vida, te invito a que le des me gusta, te suscribas y compartas esta enseñanza con aquellos que amas. Es una manera simple de propagar el amor y la esperanza que Dios les brinda cada día. No duden de la fidelidad de Dios. Él nunca los abandona y siempre cumple sus promesas. En cada desafío que enfrenten, mantengan su confianza en Él y permitan que su fe les guíe a través de cualquier circunstancia. Que esta palabra continúe bendiciendo a muchos más. Gracias por su apoyo. Bendiciones. Reflexiones para la vida diaria según San Mateo Es el primer libro de mi nueva serie Viviendo a través de los Evangelios. Este libro te ofrece valiosas reflexiones que te guiarán en tu día a día. Estas reflexiones están diseñadas para brindarte consuelo, dirección y herramientas prácticas para incorporar las enseñanzas del Evangelio en cada aspecto de tu vida cotidiana. Aprende a vivir una vida más plena, alineada con las verdades eternas que encontramos en el Evangelio de San Mateo. Disponible en mi biblioteca virtual de Amazon.com ¡Suscríbete al canal!